Amigos estamos aquí en el Super Bowl Village, en las calles centrales de aquí de Indianapolis. Allí está el NFL Experience, ahí es la entrada. Y esta calle está cerrada, hay juegos, hay conciertos en la noche. Una colección de autos con obviamente el color por parte de los equipos. Aquí la pueden apreciar. Aquí está el de los Pats. Después, Super Bowl y atrás, el de los sillantes de Nueva York. Toda esta avenida, de aquí hasta ese restaurante que se ve al fondo de conocidas salitas. Hasta ahí están todos estos puestos, o mejor dicho, tiendas. Afuera del estadio se puede encontrar esta pantalla con todos los datos del Super Tazón Records. Por supuesto, las marcas personales como las que podemos saber. Son pantallas ubicadas fuera de este Lucas Oil Stadium. La gente sigue llegando a buscar boletos. La verdad es que es una lástima que en este lunes, apenas arranca la semana, ya no exista la posibilidad de ingresar. Ya tendremos más detalles al rato. En el NFL Experience será mucho más interesante, por supuesto, a ver cómo hacemos el ridículo. Pateando, lanzando, corriendo y bloqueando en unos cuantos instantes. Así que en cuestión de momento regresaremos. Ya tenemos todo, ya tenemos nuestras acreditaciones. Y en unas cuadras atrás está el Media Center, todo aquí en el centro de Indianapolis. La verdad es que el ambiente ha sido espectacular hasta ahora. Más detalles en record.com.mx